Si tengo que ser sincera, Marta me recuerda a mí hace 10 años atrás, porque yo era un desastre con patas. ¿Estás preocupada? No. Amiga, bienvenida a mi vestido. Marta, ¿pero cómo poder vivir así? A ver, vivir no vivo, sobrevivo. O sea, sobrevivo entre ropa y ropa y ropa.